¿Cómo no Beatriz? Yo estoy convencida de que así como tenemos millones de mujeres, que por cierto son las primeras en levantarse en las casas, mucho antes que muchos varones, y son las que atienden y sacan hijos adelante con pasión, con amor, con compromiso, que en las urnas las mujeres ya hemos sido votadas para puestos importantes, hemos tenido gobernadoras, alcaldesas, ¿por qué no darle la posibilidad a una mujer mexicana de tener la máxima posición que es la presidencia de la República? Ahora Beatriz, yo también creo que la presidencia no es una cuestión de género, es para la mujer o el hombre que presente a los mexicanos el mejor proyecto, las mejores soluciones, que convoque a todos a trabajar, que inspire, que construya acuerdos, pero no tengo duda de que México y las mexicanas y también muchos hombres en México estamos en la antesala de tener mujeres en la presidencia de la República. ¿Usted os pidaría, Josemina Másquez Mota? Bueno, yo quiero estar, cuando se tomen las definiciones en mi partido, aún no son tiempos de tomar esta definición. ¿Es también lo que menciona Gustavo Madero? Bueno, a mí no han mencionado en este listado, no directamente el presidente Madero, pero la verdad es que me siento muy orgullosa de que las mujeres estemos en agendas que antes parecerían solamente de los varones y yo quiero agradecer a tantas mujeres que me han antecedido, que han sido pioneras, que han abierto brechas, que han creído en nuestra capacidad y a mí me parecería, sin duda, una decisión de vida la más importante. He vivido, pues, muy cerca de dos presidentes de la República, el presidente Fox, el presidente Calderón y por eso creo que esta es una decisión que merece mucha responsabilidad, pero sobre todo un gran amor por México. ¿Fue un destape, su fiesta de cumpleaños, Josefina Vázquez? Bueno, la verdad, sí destapé que tengo 50 años, destapé mi edad. Creo que es de los destapes de edad más inusitados que ha habido, porque no siempre nos gusta decir la edad, pero lo que quise hacer, Beatriz, es festejar la vida. Sí creo que de pronto en la política tenemos que mostrarnos como quienes son, seres humanos que tenemos familia, la cual amamos y le agradecemos lo que nos ha ayudado. Yo creo en la política también con el diálogo. Y aprecio mucho que en mi cumpleaños estuvieron amigos de toda la vida, muchísimas mujeres y hombres del PAN, pero también me acompañó Amalia García, Beatriz Paredes, Xochitl Galvez, y esto creo que habla de que las mujeres podemos construir, más allá de las siglas partidistas o de trincheras distintas, en una agenda de concordia, de calidez, de amistad. Fue uno de los días, yo puedo decir sin duda, más alegres y más satisfactorios de mi vida. ¿Qué opinión le merece lo dicho por el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, de que antes había un presidente fuerte, que prácticamente controlaban el narcotráfico, como ocurre ahora? ¿Qué nos dice Josefina Vázquez Mota? De entrada me parece, no solamente profundamente doloroso, sino creo que es una de las declaraciones más graves que hemos escuchado y de una trascendencia y de una impunidad que no podemos obviar. El que él haya afirmado que el presidente en turno decidía las rutas y le decía, tú por aquí, tú por allá, por más o menos las expresiones que él utilizó, nos hablan de lo que hoy está enfrentando el presidente Calderón, es la consecuencia de haber, no solamente sido permisivos en todo caso, sino a la luz de las declaraciones de este señor Sócrates Rizo, haber prácticamente actuado en complicidad. Un presidente fuerte es un presidente que cumple la ley y que le permite a sus ciudadanos vivir con certeza, con paz y vivir con confianza. Un presidente fuerte es un presidente que vela por los valores fundamentales de los mexicanos, que recupera las calles para que vuelvan a ser nuestras, que recupera los parques para que volvamos a tenerlos como parte de nuestra vida cotidiana. Un presidente fuerte en todo caso, es un presidente que garantiza la paz social y que enfrenta al crimen organizado. Me parece que esta definición tan lamentable y reprobable de un presidente fuerte que controla las rutas en narcotráfico, habla sin duda de una impunidad que ha lastimado, que ha corrompido y que hoy nos explica mucho de por qué llegamos hasta aquí. De pronto nos preguntamos cómo pudimos haber llegado hasta aquí con un crimen organizado dueño de territorios y creo que todavía esta señora afirma un poco más adelante en sus declaraciones que el error de los gobiernos del PAN fue que los presidentes ya no quisieron controlar las rutas de narcotráfico, es decir, que el presidente Fox y el presidente Calderón decidieron no ser más cómplices del crimen organizado. Me parece que ante declaraciones tan graves, o lo menos que merecería millones de mexicanos, son pruebas y es el sustento de algo que ya he dicho, aún sin estas pruebas, quedará y marcará la historia para siempre. El tema de las alianzas, Josefina Vázquez Mota, y esa posibilidad hacia el Estado de México, ¿qué nos dicen? Bueno, yo creo que las alianzas, las coaliciones electorales, siempre se legitiman si se le ofrece a los ciudadanos una mejor posibilidad de gobierno. En el caso de Sinaloa, de Oaxaca, de Puebla, se han dado posibilidad de alternancia y democracia a esta ciudadanía, fueron votadas en las urnas, y me parece que se han logrado espacios de coincidencia en agendas como la educación, la salud, la infraestructura, reconociendo que hay diferencias, reconociendo que hay temas donde no solamente no hay coincidencia, hay posiciones distantes o distintas. En el Estado de México, el partido está en una consulta para ir construyendo las bases de una alianza, y me parece, insisto, que las alianzas se legitiman solamente si se le ofrece a los gobernados, a los ciudadanos, aquello que no han podido acceder con mejores condiciones de vida. Hoy tenemos gobiernos que están probando el resultado de estas alianzas, y yo confío en que sin duda Gavino Cue, Maloba, como le decimos cariñosamente al gobernador de Sinaloa, y Rafael Moreno Valle, darán cuenta de mejores gobiernos a los ciudadanos. Yo he caminado estos estados de Madrid, y quiero compartir en estos micrófonos que hay esperanza, como una esperanza y un aliento que hace tiempo no veíamos en estas regiones de México. Josefina Vázquez, ¿qué opina de Enrique Peña Nieto? Bueno, yo creo que es un gobernador que está haciendo su tarea, que de pronto lo vemos en una agenda muy mediática, no recientemente, sino desde hace mucho tiempo. Creo que para nadie es un secreto sus aspiraciones, y me parece que llegará el momento de demostrar en la plataforma y en los hechos quién es quién, qué tanto se conoce al país, qué tanto se ofrecen las soluciones, y por eso me parece absolutamente afortunado que tengamos una democracia en México que nos permita con libertad enfrentarnos y tratar de convencer al ciudadano. Cuando se llegue el momento, porque usted dice que todavía no es el tiempo, ¿cómo enfrentar a un Enrique Peña Nieto? Cuando se habla, se dice, que lleva una delantera ya un buen estrecho ya recorrido, ¿no? Bueno, yo quisiera, si me permiten recordar, la campaña del 2006. Yo acompañé al presidente Calderón en esta campaña, me incorporé un 6 de enero del año 2006, cuando marcaba 12 puntos abajo, la encuesta más optimista del presidente Calderón respecto a quien en ese momento encabezaba prácticamente todas las encuestas, no solamente todas las encuestas, aún en el ánimo de mucha gente que optaba por el presidente Calderón, había casi esta convicción de un futuro ya resuelto y de una advertencia que no podía cambiarse. Creo que lo que hemos aprendido en las urnas es que nunca hay una elección resuelta de antemano y que las elecciones, lo que sí tenemos que garantizar es lo que ustedes han hecho en estos micrófonos, la libertad de expresión. De pronto me preocupa más como una ley electoral que tenemos y que no está permitiendo los espacios que teníamos anteriormente para que el ciudadano compare las propuestas para que las podamos difundir. Me preocupan apartados de una ley electoral que parecería quitar pedazos de acceso a la información de la ciudadanía y tenemos que trabajar en ello, pero en 2006 nos enseñó una vez más que no haya elecciones resuelvas de antemano y que hay que ir a la trinchera y a conquistar el corazón y el alma de la gente.